Swish, Swish, Bish Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fernanda Blas y si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Muchas gracias por ver este video. Espero que veas los demás y te gusten y te suscribas y ya te quedes y seas un amigo más. Hoy estoy muy emocionada porque como ya vieron en el título de este video, voy a hacer outfit para nuestras primeras citas. Así es, vamos a hacer outfit para ir al cine, para ir a comer, para ir en la noche a algún lugar, para ir a un parque de diversiones, no sé, a donde vayamos y vernos súper bonitas, súper lindas porque luego está súper difícil porque no sabemos ni qué ponernos y qué vamos a hacer y qué voy a hacer y cómo voy a ver. Y pues aquí está el maquillaje, si no lo has visto ve a mis videos para que puedas ver este maquillaje que está inspirado para ir a tu primera cita. Y pues nada, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestro primer outfit que es más o menos para irte como al cine, al cafecito, ¿no? Al cafecito. Entonces quiero que sea algo súper casual, súper práctico, que te veas súper, súper linda, que te veas muy linda pero que no se vea exagerado, que te veas muy tú. Y siento que quién no se pone un pantalón de mezclilla, entonces obviamente vamos a ponernos un pantalón de mezclilla. Vean, este a mí me encanta. El tono de la mezclilla me gusta mucho porque es como deslavada, sucia, pero más azulito, no tan oscuro. Y este yo lo compré en Lefty's. Me costó como $379 pesos y la tela se los juro que está súper bonita, me encanta. También me gusta que no traiga como cositas aquí para los cinturones, es un detalle cute. Y es a la cintura, ya saben que a mí me encanta. Ah, la cintura, pero siento que de jeans es como más tú, más casual. Y voy a poner una blusa negra básica, siento que todas debemos de tener una blusa negra básica y esta es más como imitación seda. Me gusta mucho porque tiene un escote y se ve muy bonita, muy cute. Aparte siento que el negro a todas nos va, o sea, en cualquier momento el negro siempre se ve bien, en cualquier lugar, evento, lo que sea, te vas a ver bien si traes negro. A mí me gusta mucho cómo se ve mezclilla con mezclilla, voy a ponerle una chamarra. Siento que es básico que todos debemos de tener una chamarra de mezclilla porque queda con todo, o sea, te la pones con un pantalón negro de piel y te queda arriba. Si te vistes de mezclilla también queda, si te vistes con un pantalón, unos jeans blancos también va, o sea, es una pieza que debe estar en nuestro closet y la vamos a utilizar mucho, esta no saben cómo la utilizo. Es de las que más me gustan porque es muy larga, entonces es tipo una capa, me gusta que está súper rota, se ve vieja, me encanta, o sea, me gusta mucho y siento que le va a dar el toque como fresco, bonita. Si empiezas a refrescar con esto te vas a tapar y de abajo voy a utilizar estos tenis súper normales, casuales, en gris, negro, colores normales, neutros, para no darle como que hay otro color. Y para darle el toquecito de color voy a utilizar mi bolsa que vean, esta va así, es como un cinturón, pero yo la voy a abrir porque me la voy a amarrar a la cintura, entonces es súper fácil, ya la desdoblas, te la volteas así enfrente, le haces el nudo donde quieres y después ya te la volteas. Se ve muy cute porque parece que traemos una cangurera y no es una cangurera, o sea, la estamos utilizando y me costó $169 pesos en cuidado con el perro y se ve muy cute, está el tamaño perfecto siento para el celular, el labialcito, igual y un espejito o el blush y listo. Y vamos a ver cómo se ve el outfit número uno. Bueno, este es nuestro primer outfit que es como para ir al cine, me gusta mucho porque siento que es algo casual, me encanta a mí combinar mezclilla con mezclilla, siento que se ve súper padre y darle como un toque de no color que es el negro y darle el poquito de color con la bolsita, siento que se ve muy bien. Aparte si vamos a ir al cine es como que más cómodo llevar tenis porque lo más seguro es que está en la plaza, entonces te vas a dar la vuelta en lo que da tiempo para la película o si sales de la película, pues irte a dar la vueltecita a la plaza y te veas súper bonita, súper cute. Esta blusa es viejísima, la negra se los juro es viejísima, o sea, todos tenemos que tener un básico negro en nuestro closet y las de tirantes con cuello más redondo, con un poco de escote, para que sean de tirantes siento que son básicas y siempre se van a ver bonitas, siempre van a estar de moda, se ve muy cool. Y también pues el pantalón de mezclilla normal, los tenisitos, siento que todo se ve ad hoc y yo quise ponerle unos aretitos plata porque ya saben, ahorita está súper de moda la zarracada, siento que se ve bien, que ya se ve un poco más cool dándole un toque como de que traigo, hay unos aretotes, se ve bonito, te ves arreglada, te ves linda, te ves cute, pero tampoco como que fuera de tono. Y espero que les haya gustado este video y ahora vamos con nuestro segundo outfit. Amigos, este outfit es para ir al parque de diversiones, igual ir a las pirámides, te vas al zoológico y esto es un color oscuro, a mí me gusta mucho el negro por eso, porque te sientas en el piso, te manchas, no se nota tanto y te puedes como que sentir más libre y mejor. Yo lo que voy a utilizar son estos leggings negros básicos que cuestan ciento y tantos en Forever 21, están buenísimos, la verdad es que me gustan mucho y están súper prácticos, súper cómodos para cualquier ocasión o nada más para esto, pero están muy cómodos. Y de blusita voy a utilizar esta, que es una de mis favoritas que se pusieron también en Forever, mucho de moda, como que tienen los cordones aquí, no sé si ya creo que ya lo habían visto, ya es viejita y está súper chida, me encanta el estampado y siento que está muy divertido como que usar este tipo de ropa, se ve increíble, me encanta. Y obviamente para seguir con nuestra comodidad, porque es lo principal, amigas, sentirnos súper cómodas, si estamos cómodas, o sea, nada nos detiene, la vaca. Y vean yo, estos tenis normales también, como ya ven, los pasados también eran gris con negro, es que me gusta mucho porque siento que combinan con todo, con todo, para darle un toque de colores. Vamos a utilizar esta bolsita que, wow, ya también ya la habían visto, pero obviamente vamos a reutilizar nuestras cosas, para eso son para utilizarlas y utilizarlas y utilizarlas y vamos a gastar. Esta es de mis favoritas, le cabe lo básico, ya han visto lo que le cabe, pero ahorita obvio no le puse nada porque es para enseñárselas, pero está increíble y siento que le da el toque como diferente. Y si tenemos frío, pues nos ponemos una chamarrita de mezclilla, que esta chamarrita de mezclilla está mucho más clara que la pasada y como todo negro, o sea, siento que resalta, se ve más padre, se ve cute, se ve chida, o sea, es como muy fresca, muy juvenil, muy natural, muy tú. Bueno, este fue nuestro segundo outfit. Esto es como para si te invitan a un parque de diversiones, ir divertida. Me gusta el negro porque siento que todo negro o colores oscuros y ya se hace frío, te pones encima tu chamarrita de mezclilla, te ves súper bonita, está tan clara que hace que contrasten los colores y siento que ya le da como que el toquecito. Me gustó muchísimo la bolsa porque no sé con qué utilizarla, yo siempre la quiero poner en todo y siento que se ve muy divertida, igual que lo que van a hacer el chavo y tú y siento que te vas a ver bonita, coqueta, los tenis para andar tranquila, relax y poder caminar y divertirte y jugar, si te metes a los carritos chocones, no sé, o sea, si vas a algún lugar así, te vas a ver súper cute, súper linda, pero siempre en perra. Vamos con este outfit porque es muy importante, siento que cuando te invitan a comer, regularmente no sabemos qué nos vamos a poner, pero es más o menos en la tarde, o sea, si vas a comer no debes de ir tan producida ni tan arreglada, pero ya tenemos el maquillaje y ya nos vemos de qué. Estoy súper bella. Y bueno, para este outfit voy a utilizar unos jeans, estos los compré en Berka, pero están increíbles, me encanta porque son tipo boyfriend, o sea, que se ven más grandes y está hasta la cintura que ya saben que me encanta, los hoyos son enormes, se ven increíbles, se ven padre, siento que te ves cómoda, que es un jeans que tú te vas a ver y te vas a sentir cómoda porque pues están sueltos, están abiertitos, se ve cute que se te vea como que un poquito la piel, me gusta, me gusta. Como les digo, como es de comida, siempre hay que tener como el básico, la blusita negra, esta también la compré en Berka, de esas que cuestan de repente 99 o menos, si las encuentras en oferta te salen súper baratas y son súper básicas y les puedes meter ya los collares, les puedes poner aretes y eso va a ser lo que te va a resaltar, o sea, esto es como los accesorios siempre van a ser lo que le van a dar el punch, porque pues ya el chiste no es verlos tan producidas, pero sí bonitas, cute con lo que traigamos y yo le pondría, esta chamarrita la compré en Nation NEM y también me costó súper barata porque estaba en descuento, entonces luego en descuento está súper bueno encontrarlo porque esta es la típica chamarra básica que es imitación piel que debemos de tener todas porque se ve increíble, aparte está chiquita, no sé, me gusta, me gusta y siento que con este te ves como muy bonita, pero arregladita, pero muy bonita, muy tú, muy natural y no como de que vienes producida en vestidas, o sea, vas a una cita a comer, te tienes que ver cute, linda, que te vea bonita. De bolsa, porque pues les digo, los accesorios son los que le van a dar el boom, vamos a utilizar esta que también ya habían visto que es de pelitos que me encanta y siento que la textura que es como de pelitos, hace ver que, hace la diferencia, hace la diferencia. Vamos a utilizar estos zapatitos para vernos más femeninas porque ya saben que yo siempre ando de tenis, entonces dije, no, ya, algo para verme más cute, más bonita. Pues llévense unos flats, unos zapatitos que ustedes digan, este tacón a mí la verdad es que me encanta, se ve muy bonito, está muy práctico, o sea, no es como que el taconazo, pero tampoco está tan bajito porque si fuera más bajito sería como que aquí, pero sí es un tacón que sí te levanta un poco y aparte, ya saben, esto hace que la pierna se te vea más larga, entonces como nos va a quedar un poquito al tobillo, se va a ver como que la pierna más estilizada y ya no te ves como que, ay, se arregló al iceba, ya te ves más cute, más bonita y pues vamos a ver cómo se ve. Bueno, este fue nuestro tercer outfit que es para salir a comer y dar algún cafecito con tu galán y pues la verdad siento que se ve muy padre porque quise utilizar un pantalón muy aguado, roto, para que se vea como que, pues no sé, que se vea más pegado de aquí arriba con una otra playerita, como pueden ver, negra. Les digo que las playeritas negras son básicas y quise poner muchos accesorios para que eso llame más la atención porque el outfit está súper sencillo, muy equis, pero se ve súper cute con los zapatos porque ya los zapatitos como que le dan, ay, es bien niña. Entonces yo quería ponerle algo más aguadito, que estuviera cómoda, que te sientas bien, el chiste es que te sientas bien pero que te veas bonita con cosas cool, con cosas sencillas, con lo que tengas en tu casa, unos pantalones aguaditos, pero te pones la blusita arriba, le pones bastantes accesorios y te vas a ver divina. Y me encanta el cabello así, me encantan los aretes como hacen la combinación, aunque ya sea tanto, siento que el outfit se presta para eso porque es muy, muy flat, está muy plano, el outfit es muy plano, entonces como es tan plano le puedes dar lo que quieras, puedes poner una bolsa de súper color, un rojo, un azul y ya se va a ver increíble, pero como vieron yo le puse una bolsita de pelitos porque le da otra cosa con la textura, se ve muy lindo, se ve muy fresco, no sé, no sé, me gustó, me gustó. Bueno, este outfit me gusta porque no siempre nuestras citas van a ser en la tarde o en el cine o en el parque. ¿Qué tal si te invita a cenar y te dice, oye, o la neta, o este, quiero conocer, o es su segunda cita, ya en la segunda cita o tercera cita, ya hay como más confianza y te dice, oye, vamos a cenar y de ahí por qué no nos vamos con nuestros amigos o vas con mis amigos para que te los presente y así y se van al antro, a la casa de alguien y te tienes que ver linda porque obviamente igual le conoce a la hermana, los mejores amigos, no sé, te tienes que ver súper bien en cualquier ocasión y por eso yo decidí utilizar estas botas, porque me encantan, también ya las han visto, me encantan y las estoy utilizando porque me voy a poner un short, pero es corto y tampoco quiero que se me vean tanto las piernas para no verme tan destapada, entonces les voy a enseñar el shortcito. Este shortcito lo compré en Bershka y ustedes lo pueden encontrar, no sé si esté ahí todavía o si ya llegó, pero está muy, muy chido porque como pueden ver es como imitación piel y se ve increíble, o sea, es short, está súper padre, me encanta que sea la cintura, se ve muy, muy cool y vean la blusa con la que me voy a poner. No sé si ya la he sacado en los videos, pero ya me la han visto en fotos y me encanta, es una de mis blusas favoritas, una porque es de manga larga y el cuello no está tan alto, pero es de cuellito, o sea, aquí como de que, ay, soy bien buena. Y las rayas, los colores, me gusta, esto me encanta como de merengue, como de que vas a bailar, vas a bailar salsa. Se ve increíble, se ve muy cute, no sé, nos vamos a ver bien perros, amigas. Y bueno, para darle el toque más chido, le voy a poner esta bolsa que me encanta, me fascina, siento que se ve muy cool, se ve súper chida. Él le da el toque, está padre, está chiquita, te lo puedes llevar, está súper cómoda porque te la cruzas. No sé, siento que aparte le da el toque, pero vean la chamarra. ¡La chamarra! Ay, esta chamarra es increíble. O sea, siento que ponerle esta chamarra es como quitarle lo formalón, o sea, que no se vea tan formal, como vernos más juveniles, vernos más chidas, me encanta, la verdad está bien, bien chida y pues vamos a ver cómo se ve este outfit. Y bueno, este es nuestro último outfit, es uno de mis favoritos, yo creo, porque siento que con la manguita larga y con las botas altas ya no te sientes ni tan encuerada, ni andas con las piernas destapadas, pero si te llevan a cenar y de ahí te dice, oye, pues vamos a cenar y de ahí nos vamos con mis amigos o al andro, porque regularmente si vas a salir en la noche es porque van a hacer algo y de ahí se van con los amigos, entonces ya te vas preparada, lista. Aparte este ya es como más colorido, me encantan las manguitas, se ve súper cool, se ve bonito, siento que el maquillaje sigue estando al 100 y me encanta con el pelo suelto, o sea, si ustedes se lo quieren enchinar, si lo quieren agarrar, a mí me gusta lacio, me gusta suelto, me gusta cómo se ve, ya saben, en raya en medio, pero como ustedes quieran, como se sientan más seguras y la bolsa me encantó porque como que la bolsa tiene más el brillo que todo, porque pues no tenemos como que nada más los colores, negro todo abajo y la bolsa como que tiene brillito, si se ve, increíble y pues este fue nuestro último outfit. Amigos y estos fueron mis outfits que más me encantan como para salir la primera cita o la segunda cita como les dije en lo de la noche, pero se van a ver hermosas, se van a ver súper juveniles, también súper casual, que se vean bonitas, frescas, pero con, no sé, como con su esencia, esa es mi esencia, entonces era lo que yo les quería mostrar que con nuestra esencia y sin necesidad de tantas cosas, vernos súper bonitas, súper cute, súper, ah, somos súper lindas, la primera cita nos vamos a ver hermosas y si no has visto el video de este maquillaje, ve a verlo para que puedas hacer el complemento con tu outfit y te veas, perrísima amiga, te mando muchos besos, muchos labiales, mucha ropita, muchas bolsitas y te mando mole, mole verde porque se me antojó y nos vemos en el próximo video, bye. Chau. 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 Chau.